La canciller María Ángela Holguín viaja mañana a Guatemala para participar en una asamblea extraordinaria de Naciones Unidas, cuyo tema central es la política antidrogas. La canciller dijo que los resultados que salgan de Guatemala serán muy positivos con miras a la asamblea anual de la ONU en el año 2016, donde uno de los temas principales serán las drogas. Esto aquí tiene que haber un componente de salud, un componente del tema carcelario, un componente en que a las personas también hay que mirarlos desde otro ángulo y no solamente delincuentes a los consumidores. La ministra también reveló cuál es la agenda del presidente Juan Manuel Santos durante su visita la próxima semana en Nueva York y su intervención en la asamblea número 69 de la ONU. El presidente va a hablar de paz, el presidente tiene una agenda bilateral con varios países en donde quiere hablar de paz, de los avances que ha tenido el proceso. Serán más de 50 reuniones que sostendrán el presidente Santos y la canciller.